Vino la picúa y la agarró 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 Vino la agarró Volvió para atrás de nuevo Vino la agarró 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 Miren esto amigos Casi engancho la picúa amigos Pues se me enganchó este parquito Y cuando lo traía Ahí salió Vino la picúa y la agarró Se la dejé pero nada Se la llevó Vamos a volverse la tirada Así mismo amigos Y era un pargo de buen tamaño Y otra puberita amigos Esta si va a necesitar buena Mira esta Mirámosla a ver Esta si tiene 10 y media Así que esta buena Esta muy chiquita 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 Ahí está amigos Pues esta es familia de la cubereta Este es un Le dicen caballerote Se conocen en algunos lugares En otros lugares se conocen como cajizote Aquí en la Florida es schoolmaster Este también tiene que ser De 10 pulgadas para poderlo llevar Pues tiene 9 y media en armas Así que no se ven ni un poco Ahí está amigos Miren que buena cubereta esa Wow Pues ahí está En aquella también me están picando Tiene como unas 13 pulgadas Así que está buena Pues esta tiene 13 y medio amigos Ahí está amigos Ahí está amigos Creo que esta si llega a la medida Pues lo que estamos haciendo es pescando Para pez grande Y a la vez tratando de coger el límite Que son 5 de las cuberetas Que estamos tratando de hacer Tratando de coger el límite de las cuberetas Pues tiene 10 y medio Así que está buena ¡Gracias! 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 Vamos a pedir esta también Pues tiene 10 y medio también Esta que está buena Siempre tengan cuidado amigos Porque si los coge con esos conmiguitos Parecen perros Sinceramente Miren amigos Pues Solamente Solamente Cuberetas De 3 y 14 pulgadas Amigos Ahí están Super buenas Ahí está amigos Es un empatito Es un empatito Es un empatito Una viajaiba Pues La medida mínima para esta Es de 8 Vamos a ver Sinceramente Estos son riquísimos Y tiene 8 pulgadas Y media Y media Así que Lo podemos llevar Para la casa Amigos Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Pues aquí les voy a enseñar Lo que hemos agarrado Este es mi lugar de pesca favorito Me encanta aquí Pues he tenido mis mejores experiencias aquí En el link Les vamos a dejar la ubicación exacta De dónde está ubicado Pues aquí lo tiene Pues tenemos el gallego Si les gustó Jáigale Moonlight Los quiero amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!